Ah, se la coyeron, yo no. ¿Qué pasó, tío, y tú? Estoy bien viendo. Estoy hasta. ¡Corre, Erwin! ¡Eres el mejor, hermano! No, ya le va ganando la barra. Vamos a decirle. Vamos a cantarle como si es el clon. No, yo sí le voy, le voy a leer, Erwin. A ver, pues, mira. Todos podemos, una luna, te dejaron. Yo sí le voy, le voy a la Lexis. Yo sí le voy, le voy a la Pamela. Sí, ganó la Pamela. Yo sí le voy, le voy a la Lexis. Vamos a la Lexis con todo. ¿Me canché?